Hola papá, y ay qué barbaro, que se me ha perdido tanto tiempo, qué barbaro. Hola mía, si usted no se muere, podría ser, no se muere, 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 no se muere. Así fue el reencuentro de una hija con su padre luego de seis años de no verse. Juan Bautista Fonseca Camacho desapareció y su hija Yailin lo reportó y no volvió a saber nada de él. Pero un milagro hizo que se volvieran a encontrar por medio de las gestiones del Club de Leones. El hallazgo de este adulto mayor fue de Melania Parra, madriz vecina de Canadá, la Suiza, en Turrialba, quien lo ubicó en la montaña, informó al Club de ese cantón y comenzaron a buscar la familia. Al darse con los familiares en Volcán de Buenos Aires, de Punta Arenas, se dieron cuenta que no tenían recursos para trasladarlo, por lo que Manuel Navarro, futuro león, ofreció el viaje a Honoren y se logró, tras gestiones de Yesenia Aguilar, presidenta del Club de Leones de Turrialba. Se realizó la coordinación con Oscar López, jefe de Región E del Club de Leones de Costa Rica, y el pasado domingo 13 de septiembre, padre e hija se volvieron a unir. Que Dios nos bendiga un montón, que es un reencuentro, desde hace unos años que nos ha dejado triunfarnos. Que Dios sea Dios, que ya nos logramos encontrar y que yo como hija me abroca a su dentro gusto. Yo me alegro mucho de estar con mi hija, y me alegro mucho de estar por acá, en este lugar, de estar con mi hija, y por lo menos no estoy muerto como me hacían más antes, días anteriores, y yo sé que mi hija sufrió, y mucha gente ha sufrido de mi familia, como Johncito también. Mi familia ha sufrido mucho por mi pérdida de mi vida, pero estoy buen y sano, y Dios me ha mandado ángeles. Para todos, en realidad, los fontejas estábamos dando a papi, de verdad, desaparecidos desde hace muchos años, que les cuento, es una historia bonita. Yo quiero ser feliz a ella, y ella, y yo, iremos a ser felices. Muchísimas gracias, de verdad. Y muchas gracias a todos ustedes, que han llegado, lo que dice la palabra de Dios, regalas. El Banco de Alimentos de Turrialba le donó un comestible completo y artículos de higiene personal. Varios vecinos de Canadá y Turrialba se organizaron para donar ropas, zapatos y cobijas. Además, se le donó a la hija de don Juan pañales y otros artículos para el bebé en camino. Asimismo, se le dio una cama y artículos para su uso a ese adulto mayor. De esta manera, el Club de Leones hizo posible ese reencuentro. Ahora, padre e hija viven juntos nuevamente.